Bueno, yo soy Raimundo Mondragón Lara, yo vengo del CUDEC, Centro Universitario Doctor Emilio Cárdenas. Bueno, mi nombre es Brian Pacheco, nosotros somos ganadores del tercer lugar de Vizcam, yo vengo de Conalep Tlalpan 1. Yo llegué a Vizcam por medio de la escuela, que a mí me llegó la invitación por parte de la señorita Carolina del Centro Emprendedor. Aquí estamos tomando cursos, se consta de dos cursos y tenemos cinco competencias, que serían la empatía, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación e innovación. Yo quiero cambiar mi vida, mi historia y quiero ser un ejemplo para los jóvenes que están atrás de mí. Bueno, pues empezó primero, como bien dije, con una empresa de tecnología. Teníamos pensado ahí unida sobre una regadera inteligente, después aterrizamos en un cargador para teléfonos y bueno, finalmente nos dimos cuenta que teníamos que hacerlo ya, mostrar un producto. Entonces, yo con anterioridad había trabajado ya con Paracord, pero nunca lo llevé a cabo ya un negocio. Les comenté la idea, a ellos les gustó, empezaron a platicarme, oye, ¿por qué no le ponemos la parte de innovación tecnológica? Platicamos con otros detalles y al final el proyecto quedó y decidimos ponerle Paratec, pues por esa parte de la tecnología. Paratec, el nombre lo tomamos como queriendo mezclar la innovación y el material. Paratec surgió como del material que se llamamos y usamos, Paracord. Lo usamos, lo quisimos implementar en nuestro nombre, porque nuestra empresa queremos que sea de tecnología, empezando con unas simples pulseras que tratamos de innovar. Queremos ser innovadores y tratar de ser socialmente responsables, o sea, combatir tres puntos para nuestra pulsera. Bueno, Paratec, como bien dijimos, es una empresa que busca innovar la parte tecnológica en accesorios de uso común. Nosotros en un principio contamos con tres productos, que son pulseras. Si quieres mostrar esta. Bueno, ¿qué es lo que tiene? En esa pulsera hay tres metros de cuerda de Paracord, que se puede zafar y se extiende para cualquier uso que uno quiera. Puede aguantar hasta 250 kilos esa sola pulsera. Y cuenta con un broche especial. El broche tiene una navaja, tiene un iniciador de fuego, una brújula y también cuenta con un silbato. Este es uno de los productos. Tenemos uno un poquito más básico. Este lo que tiene es, bueno, igual un diseño distinto al anterior. Y el broche, al ser más sencillo, nada más tiene una llave para esposas. ¿Esta pulsera consta con el mismo diseño? El broche, porque manejamos muchos diseños, pero solamente con la capacidad que le podemos incorporar cualquier smartwatch o este dispositivo que nosotros le incorporamos. Y este dispositivo es compatible con iOS y Android. Nuestro plan es a futuro crecer y hacer licencias con Apple para que nos faciliten lo que son los smartwatches. O también otra cosa sería que nosotros creamos nuestros smartwatches. Solo necesitamos el financiamiento. Yo los invito porque esto es algo que están iniciando, pero no que termina tan pronto. Esto va a crecer bastante y yo quiero invitarlos para que juntos seamos innovadores y creamos en nuestras ideas y poderlas llevar en grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video